Bueno, desde lo más profundo del corazón, el pibe Guido, Días de Gloria. Escucha el cielo, no pienses que está tronando, es solo el príncipe probando. Ese motor de mil carreras, pasión de pasiones, en la que sienten los campeones, el pibe Guido acelerando. Por el cordón de las estrellas, sí, días de gloria, del príncipe que ahora es un ángel, luz roja que pasa verde, el verde de la eternidad. Escucha el cielo, no nos quiere ver llorando, es solo como siempre agitando. Esa locura de banderas, de Ford, marca de fuego, por siempre en los corazones, que solo marca los campeones. En el cielo, como en la tierra, sí, días de gloria, del príncipe que ahora es un ángel, luz roja que pasa verde, el verde de la eternidad. En el cielo, como en la tierra, sí, días de gloria, del príncipe que ahora es un ángel. Escucha el cielo, no pienses que está tronando, el pibe Guido acelerando. Por siempre, Guido falachi.